Bueno amigos, pues qué tal, muy buenas tardes, mi nombre es Miguel Ángel Jiménez y estamos en su programa de Ecología, Música y Algo Más y bueno, la verdad es que estamos en un lugar bastante agradable, en un restaurante, en un café, en una cafetería muy, muy interesante que se llama Más Sano y estamos en la Colonia Condesa y déjenme presentarles a mi amiga Isabel Peñalosa. Isabel, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a ti y a tu auditorio. Bueno, pues la verdad es que nos da muchísimo gusto que nos hayas invitado aquí a conocer esta cafetería y sobre todo que vendes cosas muy ricas para que todos nuestros amigos vengan aquí a disfrutar de este delicioso café express que me acabo de tomar. Claro que sí, invitamos a todo tu público para que vengan a conocer y que vean nuestros precios, estamos en Juan de la Barrera 101 en la Colonia Condesa entre las calles de Zamora y Pachuca, a dos cuadras del metro Chapultepec. Oye, pues la verdad es que esta es una gran sorpresa porque bueno, ya teníamos un poco de años que no nos veníamos y la verdad es que es una ocasión, amigos, muy especial que a mí me gustaría comentarles ya que bueno, pues nosotros fuimos compañeros de una institución salesiana que se llama el YUSE y que bueno, después de muchísimos años nuevamente nos volvemos a encontrar para platicar nuestras aventuras. Isabel, ¿qué nos puedes platicar de esta aventura, de este tiempo que ha pasado? Híjole, no, bueno, si quieres un resumen ejecutivo de 30 años es un poco difícil, mejor te cuento de esta aventura que es un nuevo concepto de salud que es una cafetería dentro de un gimnasio donde procuramos que la gente pueda tener una dieta balanceada en vista de que los problemas de obesidad que hay en este país, como todos sabemos, nos rebasan, ¿no? Entonces, bueno, un poco estuve trabajando en algún momento en un consejo que se dedicaba a los temas de nutrición y alimentos y por eso me animé a poner una cafetería donde tuviéramos este concepto de salud. Oye, pues la verdad que interesante todo esto y sobre todo yo creo que tenemos que aprender cómo alimentar nuestro cuerpo y de alguna manera pues tener una mejor calidad de vida. Sí, por supuesto, yo creo que la felicidad y las endorfinas que uno puede llegar a generar a partir del ejercicio y de una vida saludable, una vez que uno lo prueba se hace vicio. Así es, pues...